Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram, me dicen Hola, ¿qué causa que mi gato haga popó verde oscuro? Gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo que esto no es un consultorio veterinario y que esto no es un diagnóstico para tu gato. Dicho esto, como esto es un canal de concienciación, es importante identificar algunas de las causas que producen las cacas oscuras y verdes en nuestros gatos y por eso vamos a hablar de ello. Siempre que veamos una variación importante en el color de la caca de nuestro compañero felino o que esta variación se mantiene durante mucho tiempo o que va acompañada con diarrea, tenemos que llevarlo al veterinario y explicarle lo que está pasando. Que probablemente el veterinario te diga que le lleves una muestra de heces para ver, él también, allí en situ, si hay algo de lo que nos debamos preocupar. Hay algunas veces que nuestros gatos tienen las cacas oscuras simplemente por el mero hecho de que les toca tenerlas. Te voy a explicar. Los gatitos muy muy jóvenes, cuando son chiquitines, bebés, hacen las cacas de color verdosa porque están expulsando el contenido intestinal de cuando estaban en la barriga de la mamá, que se llama el meconio. En esos casos no hay mayor problema porque el gato todavía tiene que adaptarse a vivir en este mundo exterior. Vale, entiendo que no nos estamos refiriendo a eso. Pero hay otras causas por las que nuestros compañeros felinos pueden hacer las cacas oscuras. El color oscuro muchas veces se produce porque hay algún tipo de sangrado intestinal y esa sangre se está digiriendo. Entonces, se le da a la caca una coloración más o menos oscura. Hay veces que llegan a ser casi casi negras. Y esto es bastante importante porque los sangrados intestinales pueden ser debidos a muchísimas causas y algunas de ellas muy graves e incluso tumores. Entonces, por eso nos tendríamos que preocupar. Por otro lado, hay algunas veces que se producen cacas de colores verdosos porque nuestro gato coma, por ejemplo, muchísimas plantas, que es el típico gato que sale y se da un atracón de hierba y que después lo tiene que expulsar por sus heces. Lo normal es que ahí nos hayamos dado cuenta porque veamos fragmentos de plantas o porque también haya vomitado algunas partes de estas plantas. Entonces, también entiendo que por ahí no vamos. Si ves que tu gato hace diarrea verdosa, también puede ser que esté produciéndose una gastroenteritis por un problema o bien parasitario o bien por una infección. Algunos parásitos unicelulares, como son las yardias, producen diarreas que son muy persistentes y son muy difíciles de eliminar. De hecho, hay algunos gatos que están con tratamientos durante muchísimo tiempo. Las yardias dan lugar a diarreas verdosas y oscuras. Y también las infecciones por salmonella también producen estas diarreas y también son de color verdoso, más o menos oscuro. Entonces, como ves, hay muchísimas posibilidades por las cuales un gato puede tener esas cacas verde oscuro. Y por eso es por lo que te recomiendo que lo lleves al veterinario, te lo dije al principio y te lo digo ahora, para salir de dudas y saber si tenemos que hacer alguna cosa al respecto.